Usted ya proyecte, por favor. Un segundo, por favor. Un segundito. Un segundo, por favor. 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 ya iniciamos un momento por favor maestro Andrés me escucha si lo estamos escuchando ya puede proyectar por favor muy bien a ver déjenme ver ¿ven mi pantalla? aún no ¿por qué no? comparte comparte pantalla ¿qué tal ahora? ¿ven mi pantalla? sí, pero te dan su presentación ¿mi presentación ya se ve? sí, excelente muy bien excelente, adelante, gracias muy buenos días a todos un privilegio saludarles en esta semana del aprendizaje de este año 2024 es un privionor estar con todos ustedes el día de hoy aunque en circunstancias como dice luego, adversas pero vamos a aprovechar el tiempo lo más rápido posible en esta ocasión quiero compartirles algo soy Andrés Fierro para todos los que no me conocen y pues desde la plataforma de Atticus una consultoría que hemos estado colaborando con ArcelorMittal por muchos años nos gusta colaborar también en la semana del aprendizaje y en esta ocasión les voy a hablar un poco acerca de la comunicación efectiva y resolución de conflictos a grandes rasgos la comunicación pues es una competencia que es prácticamente la habilidad de comunicar bien y más si hablamos de la comunicación efectiva esto también conlleva el tema de la habilidad de ser entendido y entender a los demás de saber estructurar un proceso para establecer las relaciones sociales con sus semejantes donde se integran la correcta escucha lectura expresión oral y escrita así que podríamos decir que prácticamente la comunicación efectiva es el coco en todas las relaciones sociales todas las relaciones humanas relaciones laborales relaciones prácticamente hasta con con las corporaciones enormes en la imagen en lo que es la imagen corporativa tiene mucho que ver la habilidad de comunicarnos y de esto pues me gustaría preguntarte primeramente qué dificultades experimentas en la comunicación a ver primero hazte como un análisis a ver qué dificultades experimento yo en la comunicación ya sé que es una competencia que tengo que desarrollar bien pero la tengo dominada o me tiene dominado ¿sí? porque yo tengo que comunicarme en la empresa sobre todo hablando ahorita de de todos nosotros aquí en MITA pues con los KPIs con los resultados los insights etcétera en la comunicación verbal comunicación no verbal en una llamada ¿cómo la interpreto? ¿cómo la recibo? o yo que soy un líder ¿cómo hago esa llamada? o ¿cómo hago ese mail? ¿cómo hago esa comunicación? vamos bien te haces esa pregunta por favor ¿qué dificultades estoy experimentando en la comunicación? a ver una persona que solamente abra el micrófono y me diga hasta aquí vamos bien maestro bueno vamos bien maestro muy bien gracias con eso perfecto ¿qué queremos lograr con la comunicación efectiva? siempre que nos comunicamos y queremos ser muy efectivos normalmente queremos estimular a alguien motivar personas motivar al equipo animar a una persona en la mayoría de los casos es queremos convencer y luego todavía no contentos con eso somos persuasivos más en una ocasión queremos divertir ¿sí? ok en algunas ocasiones es entretener sin embargo muchas de las veces en lo que es empresarialmente queremos informar luego los que estamos en el en el área de la enseñanza pues queremos enseñar luego queremos entrenar queremos adiestrar y sobre todo instruir todas estas partes son importantes en la comunicación efectiva es lo que deseamos lo que queremos lograr en la mayoría de las veces sin embargo pues más de alguna vez no reconocemos el rol actual de la comunicación en una organización la comunicación organizacional por ejemplo se ha transformado de informar cosas al personal a convertirse en una herramienta para involucrar y comprometer a los empleados a contribuir a los objetos del negocio porque aunque tú te sientas que eres parte de la empresa y que cha 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 qué bonito acá como me divierto acá como hago mis cosas en la oficina o en mi área de trabajo déjame decirte que no deja de ser un negocio hazlo en mitad es un negocio a ver repite ahí sin abrir micrófono y contigo di ArcelorMittal es un negocio y estoy en un negocio y necesito mejorar la comunicación porque es una organización ahora se ha demostrado que el retorno a la inversión es más alto en las organizaciones que se comunican efectivamente tú crees entonces que a nosotros como empresa como organización nos convenga estar bien comunicados desarrollar bien el rol de la comunicación claro porque pues de ahí vivimos la empresa nos va a pagar mejor probablemente va a haber mejores bonos etcétera por los mejores resultados cuando hay una mejor comunicación de eso me gustaría comenzar a darte unos procesos muy interesantes ¿qué es la fuente? a partir de este momento la fuente de la comunicación puede ser tú o puede ser soy yo sin embargo siempre la fuente va a ser el emisor el que envía el mensaje que se está deseando enviar aquí hay un pequeño conflicto en ocasiones cuando nosotros no comprendemos que hay personas que son el emisor y que nos están transmitiendo una información que lo tienen codificado para ellos ¿qué significa que está codificado ahí con ese encriptado? pues que según ellos quieren comunicar algo y no logran comunicarlo ellos saben bien lo que quieren sí yo también sé bien lo que quiero ok sin embargo el emisor en este momento también es el transmisor no sabe comunicarse bien ¿qué crees? él tiene bien codificado hasta lo puede tener encriptado y te puede mandar solamente señales de lo que quiere y lo que desearía y no se está comunicando bien es cuando comienza el conflicto en la comunicación efectiva ¿por qué? porque de alguna manera a la hora de comunicarme desde la fuente que envía el mensaje deseado va a encontrar que un canal el canal con el cual se va a comunicar y puede haber mucho ruido en ese canal ¿sí? ahora canal de comunicación mira en la empresa con nosotros se utiliza mucho el mail ¿verdad? ya sé que ahora socialmente usamos mucho el whatsapp nosotros y las redes sociales sin embargo corporativamente el mail es muy seguro es fácil de detectar si lo leíste también también sabemos etcétera entonces usamos un canal y este puedo decir en este momento el mail vamos a hablar del mail la fuente yo estoy enviando un mensaje yo estoy transmitiendo algo sin embargo yo solo sé lo que quiero comunicar y si no sé comunicarme y ahora utilizo estoy hablando del medio el canal el mail y si no sé utilizar bien el mail no hago un encabezado no pongo en ocasiones las negritas ¿verdad? que se requieren para poder sobresaltar la intención el concepto mayor etcétera etcétera pues voy a distraer a veces en todo la comunicación el contenido del mensaje voy a distraer el enfoque principal ahora aquí debo de estar muy seguro de cómo le decodifico entonces mi mensaje al receptor ¿sí? ¿cómo le hago para esto? aquí está la fuente que es el emisor y entonces a tu derecha vas a ver en tu pantalla el receptor en ocasiones el receptor la mayoría de las veces más bien tiene que decodificar ese mensaje y está usando todo su raciocinio quiere comprender bien hasta se pone como en un trance podríamos decir así cómo le quiero entender a mi jefe este comunicado de hoy o a mi líder ¿sí? o cuando tú le envías al líder ¿verdad? y tú te conviertes en la fuente un mensaje una información es más lo haces todos los días un reporte ¿sí? o el insight etcétera tú haces el reporte leas a tu jefe y tu jefe está tratando de decodificar su información porque tú fuente tú emisor tú sabes muy bien tú comprendes muy bien tú entiendes muy bien lo que quieres que la otra persona sepa sin embargo si no usas el canal adecuado si no envías no envías tu mensaje tan encriptado y lo puedes abrir lo más que pueda el receptor podría tardar más en decodificarlo o en entenderlo o en comprenderlo recibo que vamos bien hasta aquí voy porque voy un poco apresurado porque quiero llegar a un punto muy importante cuando nosotros ya logramos fuente y receptor o sea emisor y receptor el que encodifica y el decodificador logramos a ver como que ya estamos entendiendo hay algo que deberíamos de hacer en este proceso que es la retroalimentación en más de algún momento he llegado a comentar algunos de ustedes han estado conmigo en algunos talleres al respecto y he mencionado que la comunicación efectiva y asertiva es bidireccional es de aquí para allá y de allá para acá y conmigo es bidireccional la comunicación debe de ser bidireccional ¿por qué? porque si yo emisor comunico envío el mensaje y el receptor es responsable es una persona responsable entonces probablemente yo emisor le digo me comuniqué bien contigo comprendiste lo que te acabo de decir se entendió el mensaje que di y probablemente tú por miedo por respeto por no querer regarla por no verte así como híjole despistado o como que no sabe mucho tú le dices sí, 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 sí sí, sí, sí entendí sí comprendí muy bien ¿y qué crees? probablemente muchas de las veces no comprendemos el 100% sino que lo que nosotros hemos tenido en este momento es una percepción fíjate bien estoy hablando de una ¿qué? percepción y las percepciones normalmente es el resultado de algo que yo traigo de hechos históricos en mi mente y que cada cosa que recibo información que recibo siempre la estoy conectando con alguien de mi pasado o con algo que ya me sucedió es más si ya esta comunicación que estoy recibiendo en este momento había recibido algo parecido lo eslabono me detona algo y entonces comienzo a tener una percepción mala diferente conflictiva etcétera de lo que me está queriendo decir la fuente el emisor por eso es importante entonces una retroalimentación acabo de decir que la comunicación efectiva debería de ser bidireccional entonces si yo recibí una instrucción tengo la libertad para poder decirle a mi líder líder o jefe me permite un segundito déjeme ver si comprendí bien lo que usted me está diciendo entonces es esto número dos esto y número tres esto wow que crees cuando tú haces eso y tienes el atrevimiento de hacer eso estás llegando a una comunicación eficaz efectiva de esa manera entonces tu jefe o tu líder va a decir si es exactamente lo que él te quería transmitir acabo de decodificar la transmisión acabo de decodificarlo y entonces percibiste bien y tu jefe te va a decir sí dedito levantado sí exactamente eso es exactamente y luego si tú tienes una percepción y andas medio perdido en la percepción igual te digo porque tú traes información porque quieres quedar bien ahora o porque tú quieres echarle tierra a alguien bueno eso no se da en esta organización ajá decimos en Monterrey ¿verdad? ok porque tú quieres quedar bien le quieres poner un poquito más o tú percibiste negativamente y haces esta retro con tu líder o con tu jefe o con tu compañero de trabajo y le dices ah lo que tú me quieres decir entonces número uno es esto y número dos esto otro y número tres esto otro probablemente entonces el líder o tu compañero o tu jefe te va a decir como eres de ah no no lo digas tiene que diga lo que pensé no vas a dejar así no 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 fíjate que no es así lo que yo te quiero decir wow qué interesante es cuando nosotros queremos cerrar muy bien un canal de comunicación para que sea efectivo y lo cerramos esa de la fuente al receptor decodificamos retroalimentamos y entonces ah ok perfecto quedó claro pero cuando no decodificamos y no hacemos como recuerdan aquellas operaciones que hacíamos en primaria y secundaria que las operaciones aritméticas que se le hacía una prueba a la multiplicación para saber si estaba bien a la división a ver otra pruebita y teníamos un proceso para la resta para la multiplicación y la división un proceso de cómo hacer una prueba para checar y decodificar que el resultado que habíamos tenido estaba bien oye esto funciona el que tú hagas entonces una retroalimentación que es como la prueba de que tú estás comprendiendo y si no habías comprendido bien pues en ese momento ahí te lo dice el emisor si vamos bien hasta aquí yo creo que sí si alguien abre su micro y me dice vamos bien perfecto fíjense que dentro de la comunicación si me gustaría que alguien me diga en voz vamos bien gracias gracias todo bien gracias gracias muy bien vamos bien gracias en la comunicación fíjense que más de alguna vez en la comunicación escrita no funciona tan bien como quisiéramos déjenme ver si nos ayuda mucho este pequeño videíto no tiene audio lo puede compartir con audio igual como lo compartieron en la parte derecha ahí dice incluir audio o incluir audio de la computadora ah perfecto a ver entonces permítame incluir audio incluir audio ok bueno fíjense que lo vamos a ver así sin audio de la computadora porque es visual está bien ok está bien mucho porfis porfis déjenme ver donde me quedé y ahorita lo es visual este más que todo eso de nuevo visual soy ciego por favor ayúdenme así es y y Gracias. ¿Qué le hizo a mi escrito? ¿Qué le hizo? Escribí lo mismo, pero con distintas palabras. Es un día hermoso y no puedo verlo. No cambias tus palabras, cambia tu mundo. Muy interesante. Esta persona solamente decía, soy ciego, ayúdame. Y cuando le cambias, modificas tu comunicación, lo haces más amable, más atractiva o buscas un cambio para un mejor resultado. Vimos el resultado. La persona que estaba buscando apoyo económico, el ciego ahí, la banqueta, el invidente, perdón. Y prácticamente cuando le cambian el cartel, oye, tiene un resultado tremendo de decir, soy ciego, ayúdame. O, hoy es un maravilloso día, pero no puedo verlo. Oh, muy bien. Ok. Hay cuatro retos críticos en la comunicación que vamos a ver. Y esta parte voy a hacer un eslabón para irnos a lo que es la resolución de los conflictos, porque la resolución de conflictos necesariamente tiene la base en una comunicación efectiva. Ok. Los cuatro retos críticos de comunicación son motivar a los empleados, tener líderes que se comuniquen bien, administrar la sobrecarga de información y medir el rol de la comunicación. Pero en lo sencillo de esto. Número uno, motivar a los empleados a que se alineen y se involucren en la estrategia del negocio. Y ahora, para motivarlos, tengo que comunicarme bien. Ahora, cuando en ocasiones yo he escuchado frases ahí en los talleres que hemos dado. Alguien se arriba y dice, oiga, y estos talleres ya se lo dieron a nuestro jefe. Y a veces no sé si decirles que sí o decirles que no. Y he hecho el ejemplo y les digo, no. Entonces me dicen, oiga, sería bueno que se lo dieran porque, que lo sepa él. Y en ocasiones les he dicho, sí, 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 ellos ya lo tomaron. Pues parece que no han cambiado, no está ni mal. Perdón, es una observación. Ya estoy balconeando ahí dos, tres cosas. Ok, entonces, si nosotros motivamos a los empleados a que se alineen y se involucren con la estrategia de negocio, los vamos a tener como envueltos siempre, constantemente, en lo que quiere la empresa o en lo que quiere tu departamento, en lo que requiere tu área. ¿Por qué es un segundo punto crítico en la comunicación tener líderes que se comuniquen bien? Pues porque son los que van a enviar codificado, encriptada información, órdenes. Probablemente, como decíamos al principio, una lista que les ponía, pues vamos a tener ahí una serie de cosas. Entretener, instruir, capacitar, etcétera, etcétera. Y tercero, tercer reto, administrar la sobrecarga de información. Fíjate qué interesante en esta parte, porque de repente hay quienes tienen que reportarle a dos o tres jefes. Entonces, cuando tenemos sobrecarga de información, vamos a llevar un método, pues a que se llaman prioridades. Así de sencillo. ¿Cómo se llaman? Prioridades. Repite ahí donde estás. Prioridades. Entonces, administra la sobrecarga de información con prioridades. Y prioridades no puedes hacer una lista de más de seis puntos. Entonces, ya no son prioridades. Las prioridades podrían llegar a ser cinco o seis puntos en el día a día. En el día a día. Porque ya si son siete, ocho, nueve, ya es una lista de actividades que tienes que hacer. Pero prioridad tiene que tener el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro. Y entonces administras la sobrecarga de información. Ahora, medir el rol de la comunicación es otro factor importante. ¿Cómo mires el rol de la comunicación? Bueno, va. En el rol de la comunicación, lo acabamos de decir hace un momento, acá de este lado, y que va a ser muy importante la retroalimentación. Mides esto en el rol de la comunicación cuando tú, líder, le preguntas a quien le comunicaste, me explique bien, o tú, receptor, le puedes decir a tu líder, a tu jefe, a tu compañero, oye, permíteme saber si comprendí lo que me acaba de decir. Comienzas a medir el rol de la comunicación y luego un punto importante en el rol antes de que se me pase. Hay ocasiones, hay ocasiones, y no es en esta empresa, me han contado que es en otras personas, se toman roles de comunicación que no les corresponde. Ya sé que en otro lugar le dicen chismosos, pero hay ocasiones que no te corresponde. Ah, pero como tú, paraste oreja, paraste oreja, y escuchaste por ahí a alguien decir algo que se llama radiopasillo, y tú, no, no es que, o lo escuchaste del jefe, pero él es el que lo tiene que decir. Espérate para cuando él lo haga, él sabrá el momento oportuno, adecuado para que lo haga. Ah, pero no, espérate, tú quieres ser la estrella. Y tú dices, no, yo lo voy a aventar. Y resulta que más de algún momento, pues sales mal porque el jefe o el líder decidió que no es tiempo, o decidió dar reversa a esa comunicación, y dijo, no, esto me quedas mal. Por eso, número uno, medir el rol de la comunicación. Es, espérate, ya te toca comunicar a ti, ya eres tú, ¿sí? Y en esto, en esta medición también es importante cuando te están dando la instrucción, y que tú estás, interrumpo y interrumpo, ah, sí, sí, sí. Y entonces, ay, se lo digo a Juanita, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, ah, ya sé, lo que usted quiere que haga esto y todo. Espérate, 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 escucha. Escucha, eso es muy importante cuando estamos en la escucha. Espérate bien, ¿para qué nos comunicamos en las organizaciones, entonces? Mira, número uno, en las organizaciones, la comunicación es para dar instrucciones. ¿Sentiste algo? ¿Sientes que te dan instrucciones muy seguido? Pues que estás en la organización adecuada. Estás en una empresa que así se comunica. Así nos comunicamos corporativamente. Número uno, la frecuencia de la comunicación en las organizaciones es para dar instrucciones. Así es que siéntete bien, porque te dan instrucciones. Y si tú recibes instrucciones, es porque eres la parte donde va a decodificar todo. Eres el receptor, ¿sí? Eres el receptor. Muy bien, entonces, ahora, y si tú eres líder o debajo de ti, tú recibiste instrucciones y tienes que pasarlas hacia abajo, ok, tú vas a ser emisor también y vas a seguir dando instrucciones. Ah, el segundo punto del para qué nos comunicamos en las organizaciones es para corregir, porque algo no quedó bien, algo no se comprendió. Fíjate que es mucho el porcentaje que se usa en las empresas, en las organizaciones para corregir cuando no tenemos una comunicación efectiva. Será interesante. Déjeme ver si ya comienzo a vender. Perdón, perdón Juanito, perdón maestro, será interesante. Entonces, que estemos en cursos, talleres de comunicación efectiva, o sea, será importante que cuando escuchas tú por ahí, hay un comunicado, llegó un correo, hay taller de comunicación, etcétera, 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 se les convoca. Será interesante que asistas porque la parte de corrección es muy alta y nos quita mucho tiempo en la comunicación efectiva en las organizaciones. O sea, doy instrucciones y si yo fuera claro en la comunicación, si fuera efectiva mi comunicación, no tendríamos mucho que corregir, no tendríamos mucho que corregir, ni mucho que explicar. Ahora, lo otro es para hacer contacto ético. Y esto es muy interesante, esto lo hacemos. Pero mira, si te fijas, es un mínimo porcentaje en los para qué. O sea, está interesante, deberíamos de tener un poquito más arriba, más elevado. Eso, sin embargo, este es el comportamiento en la mayoría de las empresas. Ahora, ¿hay otro para qué? Hay intercambio de información. El intercambio de información en las empresas, y estoy hablando de la frecuencia de comunicación, Es muy interesante porque, imagínate que, pues, tú no conozcas la otra área con la que tienes que reportar, o que tienes que recibir información, etcétera, etcétera. Entonces, si tú intercambias información entre los departamentos que reportas, y de alguna manera es tu materia prima, o es informática, o es alimentación de datos que tienes que tener, pues qué importante es estar comunicado. Ahora, tres partes importantes, entonces, para ir cerrando esta parte, en el modelo básico de la comunicación efectiva es, Número uno, clarificar las ideas. No vayas y abras la boca, o hagas un mail, sin que tengas claras las ideas. Número dos, exprésate asertivamente. Ya clarificaste, haz puntos. Dos, uno, inciso A, inciso B, perfecto, y exprésate asertivamente. Ahora, fíjate bien, ¿cómo nos expresamos asertivamente? Bueno, en este tipo de información usamos, cuando estamos hablando personalmente con las palabras, con las personas, somos kinéticos en la cuestión de la gesticulación, espaciales, morremos, a eso le llamamos lenguaje corporal, ¿sí? Y en sonidos, pues, que se escuchen bien las palabras, sino que de repente decimos, entonces hacen eso, y pues, por favor, acepten las cosas. Acepten, acepten, acepten. No, si vas a pronunciar la A, D, acepten, ¿sí? Si vas a pronunciar la F, pues, que se pronuncie, fíjate que no, fíjate, ¿sí? Fíjate, acepta. En el sonido es importante. Oye, de por sí a veces está codificada la información, y luego todavía fallas en la pronunciación, fallas fonéticas, fallas en la gesticulación. Y si digo, fíjate bien, gesticulando, ay, este, quisiera decirles que estoy muy feliz. Pues comunícaselo a tu cara, porque tu cara todavía no sabe. Y tercero, lo que decíamos hace unos momentos, retroalimentar asertivamente. Es el modelo básico en la comunicación. Aquí me gustaría hacerlo muy rápido esto solamente para información. Mira, en los tres tipos de personalidad comunicativa. Tenemos al pasivo, al agresivo, y luego al manipulador. Voy a enviarles a, en un archivo, es en PDF, para que ustedes, en el curso de este día, o ya que estén más tranquilos, se hagan un autoexamen, ¿sí? Un autoexamen de qué tipo de personalidad son y cómo están actuando en la empresa, en la comunicación y la solución de conflictos. Entonces, este es un anuncio y luego ya lo voy a ratificar al final. ¿Cómo es el pasivo? Es el, soy yo cuando hago lo que el otro quiere. Por ejemplo, ¿quieres que vayamos al cine? ¿Sí? El agresivo, no. El agresivo hace lo que yo quiero. Vamos al cine. ¿Alguien se está identificando ya en este momento? ¿Sí? Ay, yo tengo un jefe así. Ah, perdón. Ok. Y luego, el manipulador. Pues no hacemos nada. Si no vamos al cine, prefiero no ir a ningún lado. Mira los comportamientos. El comportamiento asertivo busca su objetivo a través de comunicación directa. Se siente como, tranquilo. Y hace que el otro se sienta como, tranquilo. El agresivo, este, respira miedo y amenaza. ¿Y cómo se siente el comunicador agresivo? Angustiado y tenso. ¿Por qué no sabe? O sea, él quiere, a ver, ¿cómo se lo digo? En español. Quiere que a fuerzas, a producto de gallina, se hace lo que él dice. ¿Y cómo hace que se sienta la otra persona? Enojado y resentido. Oigan, me grito, me escupió. Ya sé que en esta empresa a nadie escupe. Ok. Muy bien. Y el manipulador. Fíjate bien. Busca su objetivo a través de dónde? De emociones de culpa. Ah, yo. Es que me sacó la lengua la otra vez. ¿Y cómo se siente inseguro? ¿Y cómo hace que se sienta la otra persona? Pues, utilizado, usado, abusado, etcétera. El pasivo. Fíjate bien. Busca su objetivo en la comunicación a dejar pasar las cosas. Ahí se va. Ahí después. Ay, no pasa nada. Oye, pero te mentó la mamá. No pasa nada. Oye, pero te quitó tu lápiz. Se quebró en la tablita esa. No pasa nada. Deja pasar. Oye, ¿cómo hace que se sienta la otra persona cuando actúa así el comunicador pasivo? Impotente. Se siente impotente, perdón él. Sí. Ahora, perdón, ¿eh? Porque dije que, ¿cómo hace que se siente el otro? ¿Y cómo hace que se siente el otro, la otra persona? O sea, el receptor, cuando eres un, del comportamiento pasivo, dominador y aprovechado. Ay, esto te está poniendo de pechito, papá. Sí, te pusiste de pechito. Ok. Bien. Y el pasivo agresivo, en esta combinación, fíjense bien, él busca su objetivo a través de darle una lección. ¿Cómo se siente el victimizado? ¿Sí? ¿Y cómo hace que se sienta el receptor? Confundido e irritado. ¿Por qué? Porque viene desde una plataforma de querer darle una lección para que se les quite. ¡Pala mía! ¿De verdad que eso no pasa aquí? No pasa. Ok. Bien. Miren, finalizamos esta, esta sección, tan sencilla, con los constructos básicos, que son los objetos de comportamiento, que es un constructo, el pensamiento, la percepción que tú tienes, ¿qué hay que hacer? Un constructo básico entonces es aquella oración en la que aparece un sujeto que realiza una acción sobre un objeto. Y estas cinco, cinco acciones o cinco constructos que podemos aplicar en la comunicación son muy importantes. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Aplícale a tu comunicación esto, sobre todo cuando vas a dar instrucciones u órdenes. ¿Quién? Ahí estás buscando el sujeto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que es? El objeto, lo que tú, el qué, cómo, ok, ¿cuándo y dónde? A ver, repitan ahí conmigo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Va de nuevo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Será importante e interesante esta parte? Entonces, ¿cómo solucionamos conflictos? Muy sencillo. El proceso de manejo de un conflicto debe ser, número uno, racional. Luego, afinar el estilo, entender al otro, entender el proceso y desactivar. O sea, no es seguir con el conflicto. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, probablemente, entendiendo al otro, hay que preguntarnos y preguntarte si tienes un historial con él, si ya hubo una fricción en el pasado, si ha tenido conflictos sin solucionar. Entonces, ¿sabes qué? Empieza por suavizar la relación. Si ha sido exitoso la suavización, refuérzalo. Porque conflictos, ¿qué crees? Vas a enfrentar todos los días, hasta contigo mismo, pero en este momento vamos a hablar y para finalizar, como dije, de cómo podemos resolver esto desde la plataforma de entender y comprender, porque ya tuvimos una comunicación efectiva. Número tres, escucha de manera empática y pregúntate ¿qué quiere el otro? ¿Qué quiere? Ahora, cuando escuchas desde tu marco, desde mi marco, o sea, de ti mismo probablemente estás ignorando. Haces como que escuchas y luego seleccionas lo que escuchas e interrumpes. Probablemente la persona te está presentando un desacuerdo contigo y tú ignoras y es lo mismo. pero mira, te estoy explicando tú haces como que escuchas pero luego selecciona lo que escuchas no, eso no me interesa de eso te voy a hablar ahorita y lo interrumpes ah, no, es que tú eres igual acuérdate que probablemente yo estoy en un monólogo aquí haciéndome historias fantasiosas que no pasan en mi tal ni en tu entorno pero por si te llega a pasar ahora si va desde la plataforma a solucionar y entender desde el marco de la otra persona pregúntale en lugar de ignorarlo resume empatiza ser empático con la persona ¿sí? ahora las causas del conflicto un conflicto mira ahí te va es una negociación estancada en la cual las partes temen y desconfían cada vez más no es que me prometió y no cumplió bueno no es ahorita nada de sobre la huelga no, nada de eso las causas pueden ser muy diversas pero en todos los casos la solución consiste en retomar la negociación y buscar las necesidades centrales de las partes en una actitud de ganar ganar o sea ok vamos a solucionar esto pero lo primero con que nos encontramos es una negociación frustrada hay necesidad y expectativas aparece el conflicto con emociones negativas con emociones muy altas vienen fricciones inespecíficas no, que yo te dije que no, yo te lo dije primero que tú no me cumpliste que yo sí te cumplí que te lo mandé a decir con Charlie etcétera y que creen se forman grupos de presión y hay un en escalada no, un grupo no, tú dile es que tú eres el líder tu jefe tú habías de decirle y ahí está otro grupo no, no le digan eso nosotros queremos mejores zapatos ya nos aprietan los que traemos etcétera el uniforme ya parece color rosita se descoloró todo no inviarsan etcétera y qué están haciendo empeorando el conflicto de hecho no sé de qué se trata la huelga ok y sigues entonces con una segunda negociación frustrada y cómo debemos llegar a toda esta parte del conflicto vamos a desactivar el proceso con aptitudes individuales y aptitudes sociales número uno en una aptitud individual es el autoconocimiento a ver perfecto a ver tranquilízate respira profundo no siempre tienes la razón hay personas que ocupas escuchar autoexplórate mentalmente respira profundo toma tu vasito de agua fría camina 25 pasos y ahora se mueve tus brazos tantito hasta una exploración para enfrentar el problema y desactiva el proceso como motiva también y luego sé empático primero esa parte explórate motiva explora la empatía autorregúlate o sea después de la empatía escuchaste a la persona y luego tienes tus percepciones que son muy difíciles de de desactivarlos porque queremos que se haga nuestra santa voluntad y por último sea una buena influencia para desactivar el proceso en las negociaciones estancadas en los conflictos estancados en esas partes donde la negociación se frustró desactiva así explórate motiva y motívate logra empatía haz una autorregulación entre lo que te están presentando y luego sé una influencia sé una influencia positiva para que esto quede mejor y no te presentes con emociones verdad de infantiles o desde un estado crítico como llamamos en la teoría de Eric Perne del análisis transaccional es el famoso pan que es procesas todo desde el padre o desde el adulto o del estado niño en un conflicto estancado basado en la emoción o el estado niño en los deseos individuales y en la capacidad de imaginar se rige por el principio de placer y no sigue normas se basa en creencias volubles y su responsabilidad y compromiso es limitado ¿qué crees? crea condiciones de creatividad y relajación sí, qué chido pero no resuelve y en el estado adulto ahí es donde nos conviene en los conflictos estos para después de que fuimos empáticos ya reímos tantito motivamos etcétera etcétera le reconocimos oye que bien se te ve esa camisa amarilla uy ¿qué estás haciendo? te ves más joven y traes un conflicto con esa persona pero ¿tú qué estás haciendo? estás desactivando comenzando a desactivar el proceso de confrontación el conflicto que hay y entonces desde el estado adulto es basado en la razón en la propia experiencia en la capacidad para pensar fíjense pensar ok se rige por las normas aceptadas a lo largo de la vida analiza los datos de la realidad y procura alcanzar siempre estados de alta confianza de colaboración de respeto y progreso ¿me diga? qué interesante y el estado padre ¿no? pues ese rige así basado en las normas y tradición de hecho muchas de las cosas que realizamos en las empresas son del estado padre porque ya hay un sistema que nos rige se rige por el miedo a fallar y no ser aceptado muchos líderes están así es el deber por el deber y se tiene por la interiorización de figuras de autoridad tales como la religión símbolos patrios costumbres sociales etcétera pero cuando ya tenemos un sistema que hemos homologado y hemos dicho no hombre esto va a funcionar así entonces logra desactivar el proceso ¿sí? busca la manera de ser amable le buscas un 1% de lo bueno al que viene con el conflicto luego vas a la empatía y entonces ahora sí desde el estado adulto resuelves ¿sí? vamos bien hasta aquí chicos quiero agradecerles sí vamos bien excelente maestro quiero agradecerles maestro Andrés tenemos ya nada más tres minutos más para para terminar por favor ya terminé además me gustaría algunas preguntas porque el otro maestro Juanito le voy a mandar el pdf no es mío es de Daly Daly Carnage usted sabe muy bien quién quién ha sido esa institución maestro Juanito y nos va a hacer tengo permiso de ellos para para pasarlo para que ustedes te hagan ese autoanálisis es un cuestionario sencillito para que te proceses qué tal estás en los conflictos y qué tal de qué tan responsable eres en la solución de conflictos ¿sí? así es que de mi parte maestro Juanito no sé si alguien tiene un comentario o alguna pregunta y pues ya sé que no hay mucho tiempo pero si alguien no se quiere quedar con esa pregunta y si no pues dos tres personas que nos digan con qué se quedan de esta charla de esta platiquita y que sean solamente 30 segundos ¿con qué te quedas? alguien que levante la mano y abra el micrófono y diga ¿con qué te quedas? tenemos un minuto ¿con qué nos quedamos? yo me quedo con la retroalimentación que si es muy importante qué es lo que dijo qué es lo que entendí y cuál fue la indicación gracias muchas gracias ¿alguien más? ¿con qué se quedan? ¿qué se llevan? ¿qué siguen? ¿alguien más? bueno ok si no hay más muchísimas gracias maestro Andrés por su participación y bueno nos movemos a inclusión que ya empezamos en dos minutos más muchas gracias a todos gracias y ustedes lo dispensan muchas gracias sí gracias hasta luego sí